Soy María José Trejos Enríquez, estudiante de Derecho primer semestre de la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín Unicervantes, primera universidad privada con modalidad presencial en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. Decidí ser estudiante Cervantina porque siento el compromiso con la formación integral de profesionales de alta excelencia humana y alta calidad académica. Los campos de formación corresponden a las expectativas de mi proyecto de vida personal y profesional. Con métodos activos y una excelente comunicación, es fácil entender que el compromiso es un futuro colectivo para la construcción de una sociedad de valores cristianos y principios éticos y morales. Encuentro que en Cervantes es la oportunidad de acceder a la educación superior de calidad cerca de la familia, la investigación, la ciencia y la tecnología.